Este vlog va a ser épico, chachos. Miren, qué obra de arte. Voy a poner la carne en el asador. ¿Quieres poner un pedazo vos? Ah, dale, dale, dale. Poné, agarrá. Agarrame el pedazo este de carne. Agarrálo, agarrálo bien. Que te agarre el pedazo. Agarrá el pedazo este y poné. ¡Ay! Mejor yo. Yo tenés mucha costumbre agarrando pedazos. Yo sí, no.